Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeralda En el marco de la creación del Comité de Gestión del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas se realizó una visita al Área Protegida a actividad contemplada en la planificación del Ministerio del Ambiente Así lo explica Renato Tambaco, coordinador del Precomité Vamos a analizar los distintos puntos críticos y acciones que vamos a tomar en medidas de prevención a tener un manglar apto para todos los esmeraldeños y de esta manera poder impulsar esa parte turística que tenemos dentro de aquí del Cantón de Esmeraldas El recorrido se dio con dos finalidades puntualiza Narcisa Cárdenas, directora del Ministerio del Ambiente Una a conocer para quienes no conocían cuáles son los atractivos, cuál es la belleza natural que tiene el Refugio de Vida Silvestre el único, la única área protegida urbana que existe en el país esta belleza natural que se encuentra cerca de la ciudad de Esmeraldas y dos también para identificar la problemática que ya le hemos mencionado en varias ocasiones con el Ministerio del Ambiente con la finalidad de que las instituciones de acuerdo a sus competencias apoyen en la gestión y la solucionemos El equipo de administradores del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas en el recorrido brindó información a los integrantes del Precomité luego de la visita técnica se acordó analizar los distintos puntos críticos y acciones a tomar a modo de lograr un área que permita impulsar el turismo en el Cantón Esmeraldas El Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas cuenta con un completo plan de manejo así como un cronograma de actividades previstas para la optimización de la gestión y manejo del área protegida El objetivo era conocer, que todos conocieran qué es lo que tenemos en nuestra área protegida vimos lo que son las especies de flora, los tipos de mangle que tenemos el mangle blanco, el mangle rojo, el mangle negro, las aves, los sitios de anidamiento de las aves y todo lo que tiene que ver con ese manejo que debemos hacer para que esta área protegida pueda servir, pueda salir adelante Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas